Siempre para poder hacer un dibujo es necesario hacer un círculo con el cual vamos a plantear mejor el rostro del personaje. Cuando hagas un dibujo te recomiendo que agarres una hoja A4 y la apartas a la mitad o la dobles a la mitad para que puedas hacer el dibujo en cada una de estas partes que estamos indicando en el video. Recuerda que al hacer el círculo trata de darle forma ya que a veces el círculo puede tener unas imperfecciones, entonces en este momento quedaría mejorar ese círculo para que el rostro salga bien. Hacemos una línea en el medio del círculo, una línea vertical y una línea horizontal. Hacemos un círculo como se ve en la imagen para hacer una de las orejas del ratón. Te recomiendo que las líneas las hagas de manera suave para que puedas luego borrarlos ya que se trata de un boceto. Observa el tamaño de la oreja. Luego de ello hacemos la otra oreja como se ve en la pantalla, pero para ello has tenido que medir el tamaño de las orejas. Al medir el tamaño de las orejas va a ser más fácil darle la proporción adecuada al dibujo. Si en tu hoja la oreja es de un tamaño de 5, la oreja entonces también la otra oreja tiene que tener una altura de 5. Si la altura de una orejita es de 3, la altura de la oreja que debe ser también de 3. Es cuestión de probar el tamaño y ver un poco de lejos la imagen para darte cuenta de que una oreja tal vez es más grande que la otra. Te recomiendo también cuando hagas los círculos, si ves que el círculo no se parece, mejoralo. Trata de darle un mejor acabado a esa circunferencia. Luego de ello vamos a definir un arco como se ve en la pantalla. Vamos a ver un arco que cruza la línea y ese arco de lo que está abriéndose empieza a cerrarse pasando la línea y llega al centro del círculo. Ese arco que hemos dibujado va a representar la zona donde van a estar los ojos de Mickey Mouse. He utilizado otro color para que te des cuenta como ese arco de los ojos sigue en la circunferencia que habíamos dibujado con anticipación. Borramos la parte anterior, esta parte adelante de la cabeza para hacer un pequeño arco ya que en ese arco va a estar ubicada la nariz y justamente la nariz también tiene un tamaño respectivo. Hacemos por ejemplo, se puede hacer una línea de análisis, una línea de referencia para saber hasta dónde va a llegar la nariz. Y es cuestión de que poco a poco vayas viendo qué sería lo más adecuado para el dibujo. O puedes hacer la nariz un poco más grande o darle un poquito más de anchura en la parte final de la nariz y en la parte donde nace la nariz darle un poco, hacerlo un poco más pequeño, no tan abultado. Y luego en la base de la oreja vas a hacer una línea la cual me va a servir hasta dónde va a llegar la parte baja de la boca del ratón Miguelito. Vamos a ver hasta dónde va a llegar esa curva, veamos. Hacemos la curva y la curva poco a poco va agarrando esa forma hasta llegar, pasando la línea casi al medio de la mitad del círculo. Borramos las líneas que ya no sirven, es muy importante borrar las líneas para poder darle limpieza el dibujo y de esa manera el trabajo tenga un mejor acabado. Hacemos la parte baja de la boca a modo de curva. Luego los arcos, en este caso los ojos, los hacemos como unas elipses, algo así como unas orejas de conejito alargadas, las cuales van a representar a los ojos del personaje. Recuerden que por la posición de la cámara uno de los ojos se ve un poco más grande que el otro y es por la posición de la imagen o la toma de la foto del personaje. Entonces ya con estos ojitos recuerda que vas a poder borrar algunas partes, en este caso las líneas que nos han servido para armar la cabeza de este dibujo. Gracias. 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 Señor. Gracias. 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 Ya tenemos que definir la forma del zapato hacemos como un aro que rodea la parte final de estas patitas, vamos a dibujar un aro y luego cuando dibujes este aro vamos a medir hasta donde va a llegar el zapato, se recomienda que el zapato del personaje llegue más o menos hasta la barriga del personaje un poquito más, esa sería la referencia para dibujar uno de los zapatos, igual agarras tu regla y vas a medir que tamaño tiene ese zapato para poder aplicarlo al otro lado, es bueno también revisar la simetría del personaje la línea que está en rojo es la medida del otro zapato, es decir voy a medir los objetos que estoy dibujando, voy a medir las partes que estoy dibujando para que al momento de que haga los trazos del boceto el personaje o dibujo me salga mucho mejor, entonces recuerden que en todo boceto que tú practiques vas a aprender un poco más a cómo hacerlo utilizando figuras geométricas, en este caso círculos, pequeños círculos también, así tenemos grandes, pequeños, tenemos también elipses, tenemos también lo que es los detalles en el zapato y también pues tenemos la forma de la lengua en el personaje, entonces son ideas de dibujo, son técnicas que ustedes van a poder aprender en la escuela de dibujo virtual para que puedan ser más hábiles y más diestros en este mundo artístico. ... ... ... ... ... Cuando ya estés listo, ya puedes delinear el dibujo. Delinear significa agarrar nuestro plumón de tinta negra, líquida, y empezar a hacer los trazos en el dibujo. Esto me va a ayudar a que el trabajo se vea más presentable, se vea mucho mejor a otros dibujos que se hacen de Mickey Mouse. Es bueno tener esta herramienta en el mundo digital, es una herramienta de line work, la cual me va a permitir definir mejor el dibujo. Pero bueno, acá tenemos entonces al personaje, ya quedó de esta manera, y lo que estamos haciendo es delinearlo. Para luego, después de delinearlo, vamos a tener que hacer otros detalles más, y también vamos a tener cuidado con algunas circunferencias que podrían arreglarse. Para luego, vamos a tener cuidado con algunas circunferencias que podrían arreglarse. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.